Que había una persona extraviada en el pan de azúcar, no estaba clara la información, pero sospechaban que era una broma. Y parece que era una broma cara. Una broma cara. Sí, efectivamente se confirmó. Era una hipótesis que tenía no solo la policía, teníamos todos los que conocieron los bomberos de la zona, sabíamos que era muy difícil, era poco verosímil ese relato, pero la policía tenía que activar, la policía y bomberos tenían que activar todos los protocolos por la duda fuera cierta. Bueno, lo que se terminó corroborando hoy es que un propio integrante del equipo de bomberos, del cuartel de bomberos de Villa Allende, donde hay realmente conmoción, un comunicado muy sentido emitieron hoy el cuartel de bomberos de Villa Allende sobre esta cuestión, los ha dejado muy afectados que uno de sus integrantes haya fingido esto, dijo que tenía ahí un problema de tipo personal, que estaba como desequilibrado emocionalmente. La cuestión que la fiscal de Cojín, bueno, lo tuvo retenido, lo tomó indagatoria, va a ver qué tipo de ley le va a aplicar la posibilidad de disparar alarmas y llamar a los servicios de emergencia en forma innecesaria, está estipulando el código de convivencia más que una figura penal. La cuestión es que sorprendió justamente el hecho de que sea un propio integrante de los bomberos, sus mismos compañeros eran los que estuvieron prácticamente casi dos días, un día y medio buscándolo y bueno, generó todo un revuelo, un despliegue y demás. En cuanto a la cuantificación de cuánto salió este operativo, realmente es complejo de determinar en términos económicos, porque lo más caro de estos operativos de rescate generalmente es cuando hay la utilización de helicópteros o algún tipo de vehículos de soporte y demás. En este caso fueron muchas horas hombres, mucho personal, tanto de policía como de bomberos, y reaviva una vieja discusión. O sea, primero qué va a pasar con este joven desde el punto de vista, como decíamos, o penal o judicial, qué sanción le puede caber, y la otra discusión es aquella vieja ley que nunca se aplicó respecto a los rescates. O sea, todo lo que se gastó, todo lo que gastó la policía y los bomberos en buscarlo, ¿lo va a pagar este muchacho? Bueno, asomémonos a esta ley muerta que tiene la provincia de Córdoba, que la repasamos cuando se dieron algunos hechos en el Champaquí este año. Este año rige desde el 2011, hace 10 años que tenemos una ley que obliga a toda persona que se pierde en un lugar de la provincia de Córdoba a pagar su propio rescate. Pero desde los últimos 10 años nunca, nunca se aplicó, no hubo un solo caso donde la provincia recuperara al menos una parte de lo que gasta en rescatar a personas excursionistas. Este caso ya en el extremo, una persona que ni siquiera nunca se había perdido, ¿no? Y hay, dentro de la administración pública, hay un conflicto como de intereses, como que la legislación dejó un vacío respecto a quién tiene que aplicarlo. Porque hay ahí entre la agencia de turismo y la agencia de ambiente, como que se disputan quién tiene que aplicar esta norma. Y en ese conflicto de intereses no se termina de resolver. La policía simplemente, bueno, destina los recursos, bomberos lo hace, pero ni en transambiente ni en turismo se ponen de acuerdo. Y por lo tanto, esa norma, que sería básica, sería elemental, aquel que se pierde y no está registrado. O en este caso, esta especie de broma, vaya a saber qué cosa que quiso hacer el bombero de Villa Allende. Pero, bueno, por ahora, esa ley, como decíamos recién con el tema anterior del transporte, legislación, que es interesante, que es aceptable jurídicamente, pero que termina siendo en letra muerta porque nunca se aplica. Bien, gracias, Roberto.